Después de los resultados electorales, más de uno pareció sorprendido, pero la experta Nathalie Becerra nos recuerda las palabras de un consultor político argentino. Fernando Dopaso siempre dice que en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y es que la manipulación y publicación de encuestas electorales una vez más buscó cambiar el voto, pero las verdaderas encuestas, las que jamás se filtran, no se equivocaron. Quienes se equivocan son los actores políticos que creen que filtrando encuestas pueden modificar, cambiar o manipular la opinión pública. Las encuestas no se equivocaron, desde el día lunes en la mañana vimos el ascenso vertiginoso de Novoa. Y con ella coincide el consultor político Carlos Ferrín, quien recuerda que los resultados de una campaña no dependen sólo de un elemento como encuestas, que planteaban que cada candidato iba segundo. Los actores políticos que están en el escenario empiezan a decir, miren voy segundo, como es una pelea contra un gigante, voten por mí, traigan ese voto útil y finalmente ese discurso se termina decantando, porque los que están indecisos terminan decidiendo por el que a ellos más les parece. Aunque la ley electoral ecuatoriana dispone que las encuestas se publiquen sólo hasta 10 días antes de las elecciones, las redes sociales y los chats son caldo de cultivo de encuestas manipuladas. Esto debe dejar una elección para políticos, para campañas y también para los ciudadanos que buscaron dar el voto útil. Este NAS como se manipula a través de las redes sociales en los últimos días, ya cuando estamos en silencio electoral incluso, no funciona. Que dejen de hacer eso, no es una buena idea. Estas encuestas de WhatsApp, que tú dices esta es la certera, esta es la pepa, esta es la verdadera y finalmente ninguna termina siendo. Entonces creo yo que al electorado tampoco le gusta que le terminen diciendo por qué votar. El análisis de los cambios en la intención del electorado tiene más variables y momentos que patearon el tablero. Que es el magnicidio, el asesinato de Fernando Villavicencio. Vas a un debate, que esta vez jugó un papel muy muy fuerte. Así es la política, viva. Y las encuestas fotografían cada momento y también evolucionan con la evolución del votante. Que queda para la segunda vuelta, una elección de responsabilidad y correcta lectura del momento, de las encuestas y de las propuestas. Hoy, la fotografía dice que quieren menos confrontación y más propuestas reales.